Ser moderno hoy Vale, ha sido decir el consejo De parar con el poliamor Y aquí varios tríos y cuartetos que han venido Todos de la mano Han mirado mal porque los chavales lo están haciendo ahora Lo están haciendo ahora bastante Están montados unos encima de otros, están al cruising No aprendemos Vale, tenemos también a Ignatius Que ha puesto también mala cara cuando ha dicho no al poliamor Y bueno, no te ha gustado No, no, estoy de acuerdo, lo estábamos hablando el otro día La verdad es que no termina de cuajar la idea No cuaja, en algún momento Sobre el papel es buena Sí, a nivel técnico El ejemplo perfecto de la teoría Llevada a la realidad Vale, Ignatius Traes tu tema de siempre Bueno, estoy defraudado Defraudado con El independentismo en Cataluña Viajé este fin de semana para allá Has estado justo allí, ¿verdad? Qué casualidad Coincidió que teníamos actuaciones También Y bueno Yo iba con la ilusión O sea, viajaba en el tren Desde Madrid a Barcelona Como el que viajaba a la antigua RDA Claro Que luego Yo me esperaba el domingo A la vuelta Encontrarme un muro Y quedarme allí ya como aislado No poder volver No poder volver Y me han defraudado totalmente El ave Yo creo que iba más rápido Incluso de lo normal de vuelta Le dijeron a los conductores Písale Chilla, rueda Sal rápido Claro Bueno, no sé Me había hecho esa ilusión Como si fuera una película De cine clásico Pensaste parecía que sí también Parecía que sí Y al final no Es increíble Pero tú que pensabas que iba a pasar Que iba a ganar Junts Pelsi Y que iban a empezar a caer unas banderas Con la estelada A peor de Barcelona Yo me esperaba como De repente como Sin poder salir por la muchedumbre Que me hacían la ola Y me manteaban Ah, ¿tí? Sí, porque no sé Como representantes de la vieja España Sí Y luego yo votando O sea, acompañé a mi novia Ella sí está en el centro Sí, sí Yo tenía una tarjeta Que me dice en Barcelona Era lo más catalán que tenía Es un club que se llama El Jijau USB Eso es Y me hicieron como este carné Fui a un concierto de Tigres Leones También este fin de semana Ahí en Barcelona Sí Y esta era la identificación Con la que yo pretendía votar Y no Y no, no cojo Pero mi novia y yo Nos divertimos mucho Porque hicimos el papel De como si fuera esto Cuando empezaba la transición En la democracia Sí Como el marido Que acompaña a su mujer Y le dice lo que tiene que votar Hasta nos hicimos un selfie Nos hicimos un selfie En la mesa electoral Como si fuera un gran momento Matrimonial Y que tú y yo Ibas dando las instrucciones Me saludaron Esto fue lo que me pasó Me saludaron Gente de Ciudadanes Un chico y una chica Súper amables Que estaban allí En la Bueno, es que los Ciudadanes Son muy amables Sí, sí Son como los Fernández Hombre, no te pones No pueden traicionar el nombre Ciudadanes Y luego Claro Y sí, sí Muy guapos y muy amables Bueno, pues tuvieron un gesto Que yo creo que fue al final Lo que les permitió A lo mejor Triunfar Quizás ayer Nos hicimos una foto juntos En el colegio electoral ¿Todos los de Ciudadanes? Los dos El chico y la chica Estaban de Ciudadanes Ah, vale Dos en concreto Conmigo Y en el último momento Se acordaron Ellos decían Para no comprometerme a mí Fueron súper amables Para no comprometerte a ti Ni significarte políticamente Y nos hicimos la foto Y se quitaron la identificación De la tarjetita Que tenían colgada al cuello De Ciudadanes Y fueron súper amables conmigo Porque me hacían sentir Como que Sí, como diciendo No queremos que nos ayudes Y en realidad Fue una estrategia Para que Ciudadanes hubiera perdido Muchos votos Si de repente Esa foto hubiera incendiado Las redes sociales Joder, habría incendiado Yo creo que ese fue El truco perfecto Para que al final Triunfaran en las elecciones Mi novia y yo Nos quedamos en un banco verde A pasar la tarde En el colegio electoral Fue como si fuéramos Al parque Como si le estuviéramos Tirando cositas a las palomas O algo Echando migas A los de Ciud Sí, nos lo pasamos genial La verdad que fue una tarde maravillosa Bueno, pues un aplauso para Inatus Que ha provocado el éxito De Ciudadanes en Cataluña Sí, yo creo que sí Fue mi primera experiencia En un colegio electoral Un aplauso para ti Gracias Gracias